Señoras y señores, niños y niñas, hoy tenemos una reta que como ya lo vieron en el título y en la miniatura, se va a poner con mucho pinche ritmo y mucho pinche barrio, porque llega desde Santa Fe, Ángel Quesada. El Santa Fe Clan. ¿Cómo estás carnal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Alguna vez vi a Santa Fe al pinche Ángel pegándole al balón ahí en un estadio de Chivas y dije, ¡Ah, cabrón! Ahora resulta... ¡Ah, perro! Es que me hicieron el chico de memes, ¿verdad? ¡Ah, güey! ¡Ah, caca! No, pero sí, güey, sí has jugado, güey, constantemente en la vida. Sí, cuando estaba morrillo. Ajá. ¿De qué jugabas? De delantero. Ángelito, por favor, díganos, ¿quién es tu reta este día? ¿A quién trajiste para enfrentarnos en la cancha? Al Mau y al Aldo. Esos güeyes se ven también bien deportistas. Son de la clica. Ok. Pero ¿y también la pateaban o no? Pues dicen. Te presento a Manu Negrete. ¿Qué pedo? Saludos, 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 amigos. ¿De qué jugabas, Manu? Yo empecé delantero, luego me pasaron de medio, luego de lateral y ya espero también en banca, güey. Ah, huevo. Muy bien. O sea, me quedaron así, cada vez sacando la chingada. ¿Y tenés a tu tocayo, que roba, pero aquí en la Ciudad de México? Me pedo, hijos de su puta madre. Acá andábamos, banda, con toda la actitud. Pues listo, tenemos diferentes ejercicios con diferente puntuación cada ejercicio. El acumulado de los puntos del equipo es lo que hace el ganador. Comencemos con el tiro, al ángulo de la muerte. Valor de dos puntos. Venga, venga, Cardal. A ver si es cierto. Mira. ¡Uy! ¡Cabrón! O sea, los dos... Venga, Pérez. ¡Eso! ¡Aaah! ¡Mamis! ¡A madre, güey! Y mira, trae zapatos de skater. ¡Ay, cabrón! Yo soy... Venga, venga, Pérez Sol. ¡Sí! ¡Ooooh! ¡No mames, güey! ¡Ah, pues no mames, te lo has de otra vez, diario! ¡Cagué, güey, era, güey! A ver, Mau... Trae zapatos, ¿qué es? ¿Son de básquet? O sea, son... Cuéntales cuánto anda. ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¿Son andan como en unos 30? Va a ser un buen golazo, ahorita. ¡Aaah! A ver si les quitan lo que costó. ¡Aaah! ¡No, mames! Es que trae zapatos caros. ¡Ay, la shorty rosado! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No, man! ¡Listo! ¡4-0! Creo que estamos cagados, güey. ¡No, igual, güey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿No te las quieres quitar, carna? Son las Jordi Rosado. ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Dice! ¡Uh! ¡Mira! ¡Oh, rebota! ¡Y qué hace! ¡Venga, va para el tercero! ¡No traes nada! ¡Ese! ¡Y! ¡Aaah! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! Cuauhtémoc Blanco Mira Ángel Lo voy a tirar adelante La uña, la uña Ay, así era Ay, a Dios madre Vamos, biches botas, le quedan de Brencacharco, bueno Mi nadie me va a estar intimidando En Acapulco El chico de Solana también hay en Acapulco Esta me la enseñó Sague y Jorge Campos ¿Le enseñó Sague? No, no, no A mí le enseñó Sague y me pica un ojo El siguiente es el tiro Al travesaño de la muerte O sea Mira, güey, síganme en mis redes, güey A mí también, güey A ver, güey, ahorita me van a mencionar A ver, gábale, pero ¿Y todavía le vas a las chivas o ya no? No Pues güey, ya no ganas Me echaron a cobrarles de León Ah Me dijeron, no Entonces, ¿por qué traías la de las chivas esa vez? ¿Eh? Entonces, ¿por qué traías la de las chivas otra vez? No, porque he ido a verlos Como veo en Guadalajara, a veces me invitan Ah ¿Y los de León no se encabronan? Sí Pues ya se nos quedaron Pero les digo, no, pues ustedes no me han invitado Pero también Pues ya Así andan Creo que le voy a León ¿Crees? No, o sea Sí, eso sí Pues voy allá Yo te voy a hacer un invitado ¿Por qué no le das a los Pumas, querido? Estamos reclutando A los Pumas Estamos reclutando Aquí de la Ciudad de México ¿Tan chidos? Poca madres Te lo juro, Pumas es una institución bien chingona Te invitamos cordialmente a que le vayas a los Pumas Hacían que serán muy buenos Güey, siguen siendo muy buenos Nada más que A ver Somos un equipo que le chinga, güey Pues no nos ayudan a nosotros, güey No mames Uy, cabrón Buena, güey, fue buena Ahí va Sí, igual Uno y uno Sí, igual Uno y uno Y darle al transar Ah, no mames Ahora traes demasiado Ya le metí más Demás flow Sí Demasiado flow, güey Demasiado flow, güey ¡Oh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Por la pluma y yo está. Ay, perro. Ya vienes, acomodate. Ahí va. Ay, carajo. Ese iba al ángulo, ¿eh? Ese da hace rato. Que le pongas la red de hace rato, dice. Ahora no vienes bien grillo, que un miquesada. Porque yo sí. Exacto. Oiga, me sorprende del ángel Quesada. Colaboraciones tan épicas que se avientan. Y ahora mira sus colaboradores que trajo. Sí. Pero ¿con quién te gustaría escuchar? A mí me gustaría una Christian Nodal con Santa Fe. Te cae bien Nodal. Sí, estamos ahí hablando para grabar. Ah, está bien. O, 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 o. Grupo Frontera. Ah, también. ¿Con quién? Con Santa Fe. O, o, o. Mano Negrete. Sí, Mano Negrete. O, o. O, o digo yo. O, o. Ahí te va, mucha risa. Ahí les va el piquete. Pues estuvieron cerca, sí estuvimos cerca, ¿no? No creo. ¿Cuál está uno? No, de los colaboradores. Ah, me parece que era el gol. ¿A quién te gustaría una? O la neta dices, no, así lo siento. ¿A mí? Pues tiene rato que ando buscando a un vato de allá de Argentina que se llama, ¿qué personaje? ¿No lo han escuchado? No se vayan a escuchar, ¿no? Ah, está bien chido. ¿Para mi club? No se vayan a escuchar, el vato, el vato como que está acá, drive flow, man chido. Ah, ¿sabes yo con quién, güey? Con mis compadres de grupo, de, 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 el gran silencio. Esos, güey, son verga, güey. El Kampa me está enseñando a tocar el acordeón. Ah, qué chingón, güey. Sigue el tiro, el gol olímpico del multiverso. Sigue un tiro. Sí, sigue. Sigue una putaza. Platícanos, ¿cuál fue la madriza más... ¿Cuál fue la madriza más fuerte jugando fútbol que te acuerdas? Ana, es que me rompí la mano, güey, ya cómo me quedó. ¿Esto? Sí. Mira, ¿no ves todo como volteada? No. ¿En el fútbol? Sí, me aventaron, así bien durísimo un morro. Ah, pero en jugada. En jugada. Sí, esa vez estuvo chido. ¿Y te rompiste...? Sí, yo salí volando para ver cómo... ¿Y se armaron los chingadosos o qué? No, pues me la rompí en corto, me tuve que ir ahí. ¿Cuántos años tenés ahí? Ya, ve. Iba en la primaria. Ah, no. Venga. Nada para nadie y... ¡Palo! Venga, Manu. Manu es el MVP hasta ahora. ¡Ay, la manches! Y de grande, ¿no? ¿Qué? ¿Tos se armaron los chingadosos? Sí, también. Una vez andaba jugando en un equipo de familia. Me dio cuenta que había señoras, papás, o sea... Solamente podían meter los goles las mujeres y los morrillos. Y yo estaba morrillo y yo sí podía meter goles. Ajá. Y nada, o sea, ahí me clavó un chingo de goles ahí. Y una vez hubo un putazo contra otra familia. ¡No, no, no! Los viejitos, las doñas contra las doñas. Y los viejitos, los dones contra los doñas. Y yo agarré a los morrillos a puros putados. ¿Cuántos años tenías? Ahí ya tenía como catorce. Ah, bueno, ya, ya, ya sabes. Ahí tenía como veintitrés. ¿Quién de las mujeres de tu familia pelea chida? Pues allá andaba jugando mi hermana. ¿Te pelea? No, se salió, se fue a la banca cuando vio los putados. ¿Cuántos años tienes, Ángel? Yo veintitrés. ¡Ah, la vida! De quince, dice. Se ve de treinta y ocho, güey. ¡Ah, perra! ¡Bote doble, güey! ¿Qué pasa? Con bota o sin bota? Una y una. A ver. ¡Buen despeje! ¡Buenas! ¡Salimos! ¿Y ahorita ya no estás haciendo shows? ¿Bueno, conciertos? No, ya no canta, güey. Eso era cuando estaba chavo. No, sí, todavía tenemos unos este año, pero ya hasta el año que entra, piensas otra vez. Este estuvo mejor. Venga, a ver si rompemos. ¡Uy! Pasta otra vez. 7-0, romperá el cero. ¡Satafé! ¿O no? Casi se rompe el dedo. El pie va ahora. A ver, pero en su defensa, antes de que empezáramos, estaba dominando el balón muy cabrón. Estaba haciendo muy bien. Se vio ahí en el 360. Ok, yo también otra vez. No, pues hace un chico que no juego. Imagínate, tengo 10 años cantando. Se sabe que la música y el deporte no están peleados. Eso uno. No, voy a volver a jugar. No, no se ha ido ese sueño. ¿Con quién quieres jugar? ¿Con secán o con alemán? Con el que quiera. ¡Ay! Todos son mis amigos. ¡En exclusiva! Dice que odia a MC Davos. No, sí traigo flow, pero hace mucho que no juego. No he metido en ninguno. El pinche alemán juega, güey. Y su papá también. Sí, sí. O sea, no mames. No, así le saben. Jugamos una cáscara de once en el estadio, nos metieron una putiza. ¿Verdad? Puro pinche cholo con reloj, güey, no mames. Nos ganaron, ¿no? Sí, güey. Marihuanos. Sí, hasta marihuanos eran, ¿tú crees? No. No manches. ¿Qué tal te caen los marihuanos? Mal, mal. Venga. No hombre, ya tiene la cara de que ya valió madre. ¡Uy! Hubiera votado antes. ¡Gracias! 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 Un puntito. Votó antes, un puntito. Falta otro, ¿no, Mau? Sí, ¿cuántos no vio? 8-1. No, aquí es puro pinche cholo. ¿Cómo es? Así. Así. ¿Ves? SF. Abajo. Es que te atraigo la mano media. Ese ya es W, cabrón. Ese es de wherever tu morro. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, perro. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Yo creo que ya me pongo mi bota, ¿no? Sí. Sí. A la segura. Sí. ¡Oh! A la segura. Mediocre, pero bien, ¿no? Ya, perro, mete algo. No hemos hecho nada. Sí. Ah. Ok. No se preocupen porque aquí, aquí todo se puede revertir porque son puntos al doble. Al triple. Al triple. Pum. Al triple, ¿eh? ¿Sí? ¿Juega? Sí. ¡Tiro! Al aro giratorio del multiverso. No sé que él... Algo le me dio. Es que él va a estar ahí. Te va a girar. Te va en la panza. Está grabando. 100 baros al penny. Cuento que no le das. Cuento que no le das. No, qué tal que sí le doy. A ver. ¿Le das? ¿Le das? ¿Le das? Punto, güey. No, porque el líder es mío. Punto. Para los famosos. Por eso. 8-0. Y... La cagó. Y ya valió madre. Ya de que se quite el zapato. Yo la agarro para, échamela si quieres. Y ya la regalo a los niños, güey. Cerca. Te la cuelgo, güey. El que es bueno es el pinche Edwin. Ese güey es el tamaño de... Le pega. No mames, carnal. Se echó a correr como hasta la punta de allá. Me fue a tomar su chela y se vino. Y que la hace, güey. Desde hasta allá, güey, corriendo. Voy a hacer lo mismo con un gallo, a ver si me sale. Uy, cerca. ¿De cuánto? No, no está, güey. ¿Tú ya lo traes o qué, pa? No, pa. Traigo el 10, creen. ¿Sí, no? ¿Sí te lo escribiste? Ni perro. No, güey. No mames, güey. ¿Por qué no? Es que está descargado. Mi fila trae. No trae ni salto, güey. Jode su. Jode su. A mierda. A ti nadie es a más, güey, para ganarle. Para que rompan el cero ya, ¿no? Sí. No mames. ¡Oh! ¡Fua! 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 Rompiéndola, rompiéndola. Rompiéndola, rompiéndola el cero. El cero, equipo. ¡Gracias, chico! ¡Jajaja! ¡Oy! Si ustedes comentan este video Santa Fe Clan está dando 6 accesos dobles Si me siguen también Para este 33 de diciembre Me festejar El 2023 No wey, 35 están viendo si se hace Venga No, no, no Con todo Hasta con sueño Última de Manu o que Tíralo con la bota A lo mejor te da flow De suerte O dale ese wey Si lo metes empatamos Ahí te va Si lo metes yo le regalo 10 puntos Aira y sin girar Así No hay presión No hay presión Es que así está más difícil Un pilón para Santa Fe Si lo hace Con girando o sin girar Como quieran Lleva 25 tiros fallando Y ahora dice Con tu cara Manu Si lamento que ganamos Si Y nos ponemos nosotros Ah pues que como que está Está cómodo Se le quitan puntos Porque haber roto eso Los dos que tenías Se eliminan Como su brazo roto Ángel Este lo sentimos No sabemos Cómo le vamos a hacer Para hacer la fletada Porque traes las manos Desconchabadita Pero ahorita Nos inventamos algo Nos puedes dar tus Redes sociales Porque sé que en Spotify Vas bajo Después de ese De esa presentación En Las Vegas Santa Fe Clan Santa Fe Clan En todos lados De todas las páginas Con así Listo hermano Este Donde seguimos a los demás O no los seguimos Que no los sigan Que no los sigan En su Instagram Ahí me tira el paro Y en este canal Me graman los videos Eso ¿Cuál es? Mauricio.flasencia En Instagram Nada más uso Instagram Eso ¿Y el tuyo hermano? Es AS13 ¿En OnlyFans? Un poquito de OnlyFans Y todo eso Manu Negrete Música también nueva O sea Tenemos aquí La balada Y el rap 27 de Octubre Listo Y el señor Ángel Pérez A huevo banda OnlyFans La máquina semental Del seme Ahí Ahí estamos En redes sociales Ese Pérez Gracias por todo el cariño Ya somos 60 millones En TikTok Listo muchachos Nos vemos No sin antes El castigo De la muerte ¿Están listos? ¡Castigo no! ¡No mames! ¡Ah! ¡Uh! Va No me muevo bien No me muevo bien No me muevo bien Perdón Voy yo ¡Ah! Chau! ¡Ah No me muevo bien ¡No me muevo bien! ¡Ah! Gracias por ver el video.